Me imagino 10 años de ese llevándole flores a la tumba de Neko para escupirle Y de repente resulta que yo digo, oye pues necesito un editor Así que utiliza una inteligencia artificial para resucitar a Nekito Y ahora está en todo su apodero de la internet Y habría que utilizar ingeniería genética para revivir a Nekito de verdad Para que parara su versión digital Dios, empiezas a manufacturar robots y a todos les pone tu cara solo para joderte Sí, 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 absolutamente ¿Por qué? ¿Quién es este? ¿Por qué tiene su cara? ¿Qué pasa? No lo entiendo, nadie lo entiende, solo él ¿Se ha falsificado a Rakuno? ¿Qué hice ahora? No, no sabe, Rakuno conoce el lore ¿De qué? El lore De la versificación Ah, de la versificación, tampoco tiene mucho misterio Que es ponerle mi cara Si la falsificaste también en su directo cuando estuvo con nosotros Sí, ya me falsificaron, es verdad Es agarrar mi cara más de culo y ponerla en cualquier cosa Sí, ya lo hicieron, ya lo hicieron, ya me pusieron tu cara ahí y me falsificaron Es un arte, en este punto ya se está convirtiendo en un arte Toda la